Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. San Juan de Ávila, el Maestro Ávila, nos da un proyecto de construir nuestra propia vida. Él dice, la humildad pone el cimiento de la casa, las paredes, las cuatro virtudes. El techo de ellas es el amor, que es el cumplimiento de todo. Entonces vamos a pedirle a Dios que vivamos en esa construcción permanente, con la base de la humildad, las paredes protectoras de la justicia, de la templanza, de la prudencia y de la fortaleza, y el amor como techo. Trabajar por construirnos como una persona virtuosa, como una persona agradable, autoconstrúyete. No en el sistema ese de, como vaya viniendo vamos viendo, un poquito de virtud, un poquito de pecado. No, 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 gente íntegra, íntegra como Dios la sueña. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de la voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente.